Mis ojos van camino hacia tu boca Provocas acariciarte con la mirada Me impaciento entre mis manos, la locura Una vuelta hace en mi cabeza tu dulzura Propongo darte un beso en la mejilla Me dices que no, porque te llevas Mis ansias de detenerte me dominan Espera, no te ausentes, dame vida Y es por ti que he navegado en la locura Se desvanece en mis sentidos Me partes en dos el corazón Es por ti, por ti Que se me olvidan los recuerdos Se rompen todos mis anhelos Me arrancas el alma Y es por ti Propongo darte un beso en la mejilla Me dices que no, porque te llevas Mis ansias de detenerte me dominan Espera, no te ausentes, dame vida Es por ti, por ti Que he navegado en la locura Se desvanece en la locura Se desvanece en mi sentido Me partes en dos el corazón Es por ti, por ti Por ti Que se me olvidan los recuerdos Se rompen todos mis anhelos Dame tan solo una gotita de tu amor Oh, de tu amor Dame tan solo una gotita de tu amor Oh, de tu amor Dame tan solo Oh, de tu amor Dame tan solo una gotita de tu amor Dame tan solo una gotita de tu amor